Oye el ritmo de Lomica tiene sabor tropical Va candela, lleva plomo, no hay quien lo pueda igualar Cuando suenan los tambores, Nicaragua va a temblar Va candela, lleva plomo, tiene sabor tropical Suenan los tambores, oye lo sonar Al sonar de los tambores se deporta monimbo Suenan los tambores, oye lo sonar Puerto Rico y Nicaragua repicaron su tambor Suenan los tambores, oye lo sonar Una corja campesina, pinolera de verdad Suenan los tambores, oye lo sonar Mañana me iré, amor mío Suenan los tambores, oye lo sonar Al sirvarle a la Juliana, yo me voy pa'l Tlantanal Suenan los tambores, oye lo sonar Pero que suene, pero que suene, pero que suene Que suene mi tambor Suenan los tambores, oye lo sonar Del granada, yo le traigo mi sabroso chicharrón Suenan los tambores, oye lo sonar Un saludo a mi pueblo, yo le doy de corazón Suenan los tambores, con su ritmo, tron, pinol 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 Al sonar de los tambores, se demorda, bol y bo Suenan los tambores, oye lo sonar Una alforja, campesina, pinolera, de verdad Suenan los tambores, oye lo sonar A silbarle a la juliana, yo lo gozo, de verdad Suenan los tambores, oye lo sonar A Nicaragua, recuerdo con cariño, de verdad Suenan los tambores, oye lo sonar La iglesia, Nicaragua, también con su ritmo, tron, pinol Suenan los tambores, oye lo sonar Un saludo a mi pueblo, yo le doy de corazón Suenan los tambores, oye lo sonar Suenan los tambores, con su ritmo, tron, pinol Suenan los tambores, con su ritmo, tron, pinol Suenan los tambores, oye lo sonar Un saludo a mi pueblo, yo le doy de corazón Suenan los tambores, oye lo sonar 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 Que sueñen los tambores, óyelo sonar Suena los tambores, óyelo sonar Ponque gozaron lonica cuando sonó mi tambor Suena los tambores, óyelo sonar Con cariño me despido de mi pueblo moribó Suena los tambores, óyelo sonar Desde lejos, para ti Nicaragua, con todo mi amor